Este es un rey que tenía un palacio de amantes, un pecho de piscisos, un rebaño de elefantes. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer, la princesa era traviesa y la quise ir a coger. La quería para el cuello de coral un prendedor, o un berzo, una perro, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho aquí, portanillo, 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 pues a nosotros son así. Y llegó a la niña a ver, a vencerlo y a sobernar, a cortar la blanca estrella, que la hacía suspirar. Y siguió arriba, y siguió camino arriba por la luna, para la Ikea, y yo te permito de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los fuertes del Señor, se miraba todo envuelto en un dulce a la flambe. Y el rey dijo... ¿Qué te has hecho? ¿Te he buscado o no te ha dado? ¿Y qué tienes en el pecho aquí encendido, soberto? La princesa no me excida, así vive la verdad. Y el rey clama, no te he dicho que el azul la se cortara, que locura, que capricho, el Señor se da enojado. Ella dice... No. Un fuerte aplauso.